¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy parece que no quiere Roblox que juegue en servers públicos porque me metió en un server público de Adobe para crecer a mi emu que he conseguido y de repente no me deja. Y es como en plan, me meto en este y tampoco me dejas como... Hoy Roblox no quiere que juegue con gente. Sí, que haya estado un día que solo me haya metido 5 minutos a un server público, que sí, pero... Por favor, que justo quiero grabar con gente. No sé qué pasa. O sea, creo que ahora me voy a meter en el server privado de mi hermana, a ver si... Es algo en plan de que por culpa de que no me dejan meterme a mi server, o sea, a los servers con gente o... ¿O qué es? Vale, sí, ahora vengo. Ahora vengo otra vez. Chicos, estoy en el server de mi hermana y se me ha puesto esta skin. No me deja ponerme mi cuerpo. No sé por qué. No voy a reiniciar mi ordenador. Estoy grabando, así que... Hoy... Lo voy a llamar con cuer... Jugamos a Tower of Hell con cuerpos gordos. Es como que no me deja super random todo. O sea, es como muy raro que no me está dejando con mi skin. Es como me estoy traumando, ¿sabes? Luego comprobaré que siga teniendo mi skin. Porque si esta llegase en mi skin normal, me da un infarto. Pero bueno, vídeo de Tower of Hell no me voy a ir... O sea, no me voy a ir de Tower of Hell solo por el cuerpo. Sí, ya tú tenés un cuerpo gordo, normal. Un cuerpo, mira tu cuerpo. Guapa, pero ¿por qué? Es un bugazo. Ahora tienes el de colores. Creo que este es el mayor... Creo que ahora mismo el Roblox no está funcionando. No. O sea, creo que es un fallo de Roblox. Porque me he metido en un ser... O sea, me he metido... O sea, Silvia, ¿sabes por qué digo que es un fallo de Roblox? Porque me he metido en un server público de Tower of Hell y estaban todos con cuerpo gordo. O sea, ya podéis... O sea, Silvia, debes ver el vídeo cuando esté subido. Sí, pero... Pero yo iba a hacer algunas cosas. O pasarte algunos niveles. Pues no sé. Uh, sí, ya he empezado con Skip. Mira, por ejemplo, este creo que es imposible. Uf, casi me caigo. ¡No pongas Skip! Imagínate que ahora nos ponemos y tenemos esta skin. Sí, dos, tres días. Yo también no voy a subir vídeos. Bueno, pues ya que suba hoy vídeo. Eso, aquí en la descripción tenéis el enlace para uniros al grupo de TeamGamercitos. TeamGamercitos. Suscribidos y eso. Puedes poner Skip. Mira el de arriba. ¡Ay, ya se me ha puesto cuerpo normal! ¡Aleluya! Silvia, muérete, muérete. ¿Tú quieres tu cuerpo normal? ¡Por fin se fue el bug! Igualmente el título va a ser Jugamos con cuerpos gordos. Silvia está haciendo YouTube, ¿no? ¿Para qué se totan? ¡No! Hoy vamos a echar unos noobies. No vamos a hacer... No vamos a hacer hoy ningún reto de torres. Solo vamos a hacer... ¡¿Qué?! ¡No tenemos cuerpos! Ah, eh... Creo que Adopt.me ha hecho lo mejor de toda la vida. Ha puesto los servers VIP gratis. Creo que yo le tengo que dar aplausos porque Adopt.me ha hecho... ¡Un aplauso! Adopt.me ha hecho una cosa... Súper... Bueno... O sea que... Cien... Bugs... O sea, cien Robux... Que me ahorro. Bueno, en realidad me voy a comprar mi... Mi server de Tower of Hell. No es por nada. Y lo quiero... Y lo quiero porque... Nos tendremos que pasar una torre, digo yo, ¿eh? Y digo que quiero un server de Tower of Hell porque... Yo no voy a poner Skip como Silvia. Solo pone Skip. Y vamos a tener que aguantar a Silvia hasta septiembre. Ah, y justo, no olvides, ahora mismo, aquí arribita, os va a salir el directo para que le dejéis un like y recordatorio porque no os podéis perder el primer directo del canal. Sí, justo, y al mío. No, es broma, mi cumple es el 18, pero como supuestamente hay cole, cosa que no voy a ir al cole, pues... Pero es que me da miedo. Ya, pero igualmente... Bueno, eso es verdad, pero... El 18, 19 va a haber directo. No sé si de Tower of Hell, no sé si de Piggy... No sé si también haré directo de Minecraft, por ejemplo, de Survival con Íñigo. Sí, de Minecraft. Y ojo, sí, de Minecraft. Pero... Sí, de Jamaica, claro. Se va a caer y se va a morir. Porque yo lo digo porque quiero que pongas Skip. Por? 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 Caete, caete, oh mon... Se va a morir. Yo me he caído en el amarillo. Se va a morir, se va a morir. Por fin vuelvo con la desgracia. Por fin vuelvo a mi cuerpo normal. Por fin vuelvo a mi cuerpo normal. ¿Por qué? La vida real. Tengo una... Ah, vale. ¿Que es la torre 150? Anda, amigo. Ay, no. Bueno, menos mal que es el segundo. Este que desaparece. Sí. ¿Y por qué ya hay escudo? Ya, pero no lo voy a poner. Paso de ponerlo. Prefiero que lo pongas tú antes de que yo me gaste dinero. Porque me ha costado mucho conseguir... Pues a mí me ha conseguido... A mí me ha costado una semana. Flipas. Le ha costado hoy, ¿eh, amigos? A mí sí que me ha costado. ¡No! Aquí tenemos a la cantante, a la Beyoncé española. Anda, no, nunca, no, no vas... Silvia. Silvia, no vas a llegar ni a ser un cerdo cantando. ¡Oh, que vas a ser un cerdo cantando! Pues sí, mi hermano es una cerda. Sí. Se lo acaba de decir a ella misma. Una pregunta, YouTube. YouTube, ¿por qué me pone que hay gente que ya ha usado la clave para el directo? ¿Eh, YouTube? ¿Eh, YouTube? Porque como no me dejáis de hacer el directo, YouTube, estás muerto. Porque no sabéis con quién os estáis metiendo, ¿vale, YouTube? Os estáis metiendo con el más chungo del barrio. Anda, y tú de nueve años que todavía no has planificado, que no tienes ni agenda del canal. Pues para apuntar todo lo que vas a hacer. Pues me da igual porque no tengo ni mente. Uy, que me mueve espacio. Pues no, yo tengo aquí a mi agenda. Y bueno, parece una tontería. Aunque solo llevamos tres semanas del canal. Pero ya sé que el aniversario es la semana del 19. Sí, con esfuerzo duro y puro. Yo voy a explotar. El chico que se enoja explota. ¿Sabéis que si pones skip puedo poner escudo? Ja, no lo voy a poner. Pues no lo voy a poner. Aquí podéis ver a una hacker que se cree más... Es que se cree más que yo, ¿eh? Encima me he muerto. Vale, venga, vamos a poner escudito. Ahora ya hay escudito. Que no. Espera. ¡No, tía! Mi cuerpo no. Yo quiero un cuerpo flaco. No como estoy. Anda, ¿qué tú? Bueno, chicos. Si queréis verme la cara, tenemos que llegar a los... A los... A los 5 millones. No, pero cuando hay la cara, tenemos que llegar a los 5 millones. A mí a los 6 millones. Si nunca vas a llegar, a ver si lo entiendes. Ah, por cierto. Cuando lleguemos a los 100.000, haré un especial. A ver si vea que somos principiantes en... O sea, ella sola. Yo no... Yo sé que eres de Blox Life. No, porque eso... Ahí está que eres de Blox Life. Yo sé que eres de Blox Life. No, porque eso... Por eso... Necesito, ¿no? No, es broma, es broma. Yo no. Yo sé que eres que haga serie de Main City. Tendrá que ser cuando acabe la serie del restaurante. Cuando acabe el restaurante. Que quedan, creo que dos capítulos. Bien, aquí está. Si no la tengo ni planeado. Primero déjame planearla hacerla. No, es broma. Pero de todas formas, tengo que planificar todo. Porque no tengo ni la menor idea de cómo hacerla. O sea, no sé de qué Main City. ¿De Blox o de Blox y Cola? Ah, y también tengo... Bueno, no. Ya voy a dejar de hacer series. Porque tengo la de Minecraft. La del restaurante. Y la de... Bueno, bueno. El tercer episodio de la serie de Minecraft. Os vais a quedar... Ahora, ya os he dicho todo. Silvia. Tú no vas a subir ese vídeo, ¿eh? No lo vas a subir. ¿Has oído lo que has dicho? Una palabrota. Ah, chicos. Si veis el vídeo de... No veáis este vídeo, please. Que os lo voy a dejar en la descripción. Es porque... No sé por qué digo que no lo veáis. Pero en realidad lo tenéis que ver. Porque es para... O sea, para que ponéis en los comentarios una cosa. Que no. Que es para decir que quieren cagar con unos diamantes. ¿Verdad? Porque en el tercer episodio encuentro diamantes. Ahora, ya he spoileado bastante. Ahora, yo ya no tengo nada que decir más. Yo ya he spoileado todo lo que debería de spoilear. ¿Por qué spoileo? Uh, yo tan corto no los voy a hacer. Silvia, tú haces unos vídeos más cortos. Voy bastante bajo, ¿eh? Encima con el cuerpo gordo. La única forma es que me caiga. Pero morir, morir... No puedo. Bueno. Ah, chicos. ¿Cuándo queréis que hagáis Rojusel? Yo digo que lo hagamos con... No, no. Eso no llegó ni cuando tenga 80 años. Pues sí. La semana gamercita. De... La semana del 19 de julio. Que es cuando empiece con el canal. Bueno, entonces. La semana gamercita. De los 5 millones. Habrá Rojusel. Pero para eso tenéis que suscribir, claro. Pero si no suscribís, pues no voy a hacer nada nunca. Igualmente nunca estoy haciendo nada. Así que no perdéis. No. 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 Vale, chicos. Lo siento por no decir antes... No os pongáis cascos. Os lo tenía que haber dicho, ¿no? Sí. Sí, sí. Va, estás baneada. No, que broma, que era broma, que era broma. Uy, no esperar que pongo F11. Para que se vea así, mira. Le voy a usar F11 y se vea lo de abajo. Pero así es mejor porque para grabarlo ves más fácil. Total, luego tienes que volver a dar a F11 para poner el OBS y eso. Ah, la aplicación con la que yo grabo es el OBS. Seguro que no os importa nada, pero bueno. Yo lo digo. Sí, puede que alguien vaya a empezar en YouTube. Y que diga, wow, que tiene el OBS. Aunque no tengo el Premiere, pero bueno. Sí, bueno, 25 pavos. Oh my goodness. Y lo vas a subir hoy. Oh my goodness. Sí, es que está viendo Tormenta. Check. Tormenta, check. Suscriptores, check. Vale, el especial de los 100, aparte de un directo, va a ser cumpliendo retos de suscriptores. Check. Y espero que aprenda Íñigo a hacer buch. Bueno, en realidad ya estoy solo en la casa. Ay, qué triste. La casa. Sí, eso, pero tampoco se esperen muchas cosas de mí. O sea, por ejemplo, busca novia en Piri, check. O haz una pelea en Piri, share. Yo si no tengo. Cuando me pase este. Bueno, cuando me pase la torre. Ya, por eso. Bueno. Bueno, para este sirve el escudo, así que voy a poner solo por mí. Uh, qué bajito voy, si voy por el quinto nivel. Cumpliendo retos de suscriptores, share. Veo hasta la gente unos días, así que no preguntéis. Sí, Ññigo, hay vídeo. Sin comentario. Sí, Ñigo, ¿por qué no hay vídeo? Claro, si no tengo ni 10. Ah, y la gente que haya comentado. Por ejemplo, un chaval que comentó. No sé de los diamantes o algo así. Y bueno, primero te suscribes y luego comentas. ¿Y si no estás suscrito? Si yo le dije, ¿pero estás suscrito? Y no me ha contestado todavía. De todas formas, me siento feliz porque he tenido el primer comentario. Ay, que me estoy emocionando. Ñigo, no seas un payaso. Sí, cosa que nadie ha hecho. Porque yo no lo voy a hacer. ¿En serio? No, pero sí, ya sabes que la van a banear por eso. Porque Roblox ha visto que tan estafado. Y sobre todo, Arror me. ¿Cómo le llamáis? Adot me? ¿Adormir? Eh, saca canas porque nunca va a crecer tu pet. O, ¿cómo le llamáis? Y verdad, Tower of Hell es saca canas. Y a Dot me no tengo ni... No, yo me cago en mi estampa. Uh, que esto es Family Franklin. ¿Han pasado? ¿Dos? Han pasado días y días. ¿Qué? ¿Qué va a pedirle ya ahora? Hola, mira que es su casa. Anda, Silvia, porque hay escudo, ¿no? Miercoles, Wikipedia al poder. Ay, le debería llamar a mi gato anaranjado Wikipedia. Porque es un gato anaranjado, es Garfield. Porque yo le he llamado Gurfum. Claro, venga, onda falsa. Bueno, chicos, a mí me tocó en un hue australiano una tortuga. Pero se la di a la pesa de mi hermana. Anda. Mira, te lo di a la pesa de mi hermana solo porque la quería. Porque es su dream pet. Pero eres una pesa, reconócelo. Eres tipo yo, por eso somos hermanos. Ah, no, pensábamos que éramos... Pensaba que éramos primos. No, es que tú no sé. Raro que yo todavía no tenga haters. Digo que es raro porque yo siempre he tenido muy mala suerte en todo. Por eso me ha tocado una tortuga en un huevo australiano. No, no. No, hay veces que me ha tocado un canguro. Y tuvo una etapa que había 30 huevos en un mes. Y lo más bueno que me tocó fue un emu. Y no, no me tocó ni una santísima... Ni un koala, ni un arro. Ah, lo más normal. Unos 16 bandicoot. No, pues no sabía que existía. Entonces lo regalé. Pero como era principiante todavía... Estamos hablando de cuando tenía 3 meses... De jugar... Pues, ¿sabes qué? Pues entonces regalé mis bandicoot. Ah, mi primer huevo roto me tocó un dragón. Ah, mamá. Ah, no, fuiste tú. Te pusiste a pensar... Pero me encanta el juego. Creo que es el juego que me ha viciado estoy. Sobre todo cuando hay server VIP. Encima, ahora están grandes. Sí, ya somos un poco payasos, creo. ¿Por qué nos compramos el server VIP? Si estaban grandes... No me... No me... Otra vez, hijo. No... ¡Hola, niños! Ah, voy a hacer algún directo. El directo de 300 sub... Pues el de 500... A los 500 sub voy a hacer un directo... No, o sea, o sea, o sea... A los 11 vídeos los estamos hablando de con dos... Con... Una semana. ¿Cómo? Cumpliendo retos de sus... Llegas a poner skip y te prometo que ya nunca más voy a poner skip. Wow, una altura. Oh, sí, mira qué alto. Sí, mira que te escuchan por mi micro. Y esto es Family Clambling. Cumpliendo retos de suscriptores. Check. Si me caigo otra vez, acabo el vídeo. Me acaba de decirte, Agüero of Hell, tus deseos son órdenes. Eso que me voy a caer en nada. Uf, no, qué asco la Coca-Cola. Comentar aquí abajo si os gusta. ¡Uf, casi me mato! No quiero... No sería eso el spray, ¿no? Entonces, ¿qué es? Justo hoy... Silvia, hoy... Silvia, justo mi papá te ha traído spray. Spray. Pero no lo vas a tomar. O sea, odio la gaseosa. Vamos a check. Comentar aquí abajo vuestras bebidas favoritas. A mí solo... A mí... A mí solo me gusta el agua, la leche y el acuario. Si me des una Coca-Cola te voy a decir... No. Qué asco. Y comentar también si os gusta más, ¿el Nesquik o el Colacao? ¡Viva el Colacao! No, uy, no. ¡Viva el Nesquik! Nesquik por siempre. Los grumitos es lo peor. Somos hermanos y no coincidimos en nada. Silvia, ¿cuánto tiempo crees? ¿A qué hora crees que yo me bauticé? Ni yo tampoco. ¡Oh! ¡Qué trauma! Fiera campera. Fiera campera. Eres un lobo que está a campa. Se mamó. Se mamó. Sácate, sac... Sí. Es verdad. Escucha. Escucha. Kitty Angel was a war. Para mí que... Y Velos. O Leila. O Leila Star. O Jenny Devil. O sea, el Team Ángel. Porque son unos angelitos. Rael Star. El Team Ángel. Y ver las etapas de la hueja y todo eso. A mí me encanta. O sea, vídeos de miedo. Pero, Silvia, ¿sabes qué? Que no es mentira. Porque están todos en una... En una habitación. Y ¿sabes qué les pasa? Que de repente miran por arriba de las escaleras. Al salón. Y ¿sabes qué? Se encuentran. Todo el salón quitado. Mientras no hay nadie en el salón. Y hay una silla moviéndose. Y que pone la hueja play. Y están todos arriba. No hay nadie abajo. Porque había un fantasma. Uy, uy, uy. Que esto ya me está dando... ¡No, no, no! No, porque no me he caído del todo. Seguro que no me voy a caer del todo. Uy, Silvia, si vas abajo. Yo voy a... Olvidaos lo que he dicho. Me vuelvo a caer y te prometo que acabo este maldito vídeo. De cuerpos gordos. Gordos, gordos, gordos. No, espera, espera, ¿eh? Espérate. No sé si te vaya a volver y quita la mano. Hola, Ney. Me estoy enfadando, Kim Kardashian. No, no, ya acabo de grabar. Era por aquí. ¡He llegado! No, espera. ¡No! Estoy va para abajo, ¿no? Sí, estoy va para abajo. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vale, necesito hacer una cosa. ¡Uuuu! Y yo también me acabo de tirar. Así que, bueno, chicos. Hasta acá. ¡Veo, veo, veo! Bueno, así que no olvides suscribiros. Darle like. Compartir con vuestros amigos. ¡Vanle a todo el mundo! ¡Comentos a favor! ¡Adiós! ¡Adiós!